Francisca de la Paz Perdomo Argueta de 27 años de edad fue capturada en las cercanías del centro pedal de Usulután cuando ésta intentaba ingresar ilícitos al centro penitenciario y según las autoridades policiales está perfilada como miembro de pandillas. Y en esa ocasión pues personal de investigaciones detuvo una detención en flagrancia de la señora Francisca de la Paz Perdomo Argueta de 27 años de edad es miembro de la Mara MS por el delito de tráfico ilícito. Al momento de la captura a la señora se le incaptaron tres libras de marihuana, dos teléfonos celulares, 24 chips y tres cargadores para teléfonos celulares. Las autoridades manifiestan que estos chips telefónicos que la detenida pretendía ingresar al penal serían utilizados para realizar las extorsiones y continuarán con las investigaciones para determinar si la imputada está ligada con algún reo dentro del recinto y si existió la colaboración por parte de algún efectivo de seguridad policial o militar. Hasta ahorita pues investigaciones tiene aperturado un caso ahí, verdad no se pueden reflejar estos, esa información por cuestiones procedimentales pero es probable, probable, bueno se encontró al costado norte del centro penal, como se capturó, se trajo para acá, no se pudo indagar si tenía efectivamente alguien adentro lo más probable que sí o más probable que ella quisiera tener algún lucro, verdad, por incorporar estos teléfonos. Ahora esta persona detenida tendrá que responder al delito de tráfico ilícito por las tres libras de marihuana que pretendía hacer llegar hasta los internos de este centro penal, al igual que dos celulares, 24 chips telefónicos y tres cargadores para teléfono celular. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.